¡Hola amigos! Bueno, el video de hoy es demasiado cortito, pero es un organizando mi escritorio y lo quiero hacer un tipo minimalista, pero pues sí. Primero empecé como quitando todas las cositas de mi escritorio para visualizar cómo lo quería. Si se pueden dar cuenta, hay unos circulitos atrás en el escritorio y son unas luces LED que prenden de colorcitos. Ok, aquí pues ya fui como ordenando todos los organizadores para ver cómo se iba a ver viendo y pues después ponerle como los plumoncitos ya ahí. Estos organizadores son de Miniso y pues les voy a ir contando de dónde son cada organizador para que tengan una idea. Así es como ya se veía como que todas las cositas, puse esa canastita, unos portalápices, unos organizadores y ese como dispensador de post-it que compré en Office Depot. En esta canastita blanca empecé a poner todos esos cuadernitos, mi art journal, mis ideas para YouTube y este cuadernito de frases. También puse unos colores cute, unos post-it y como stickers en formas de círculo. Aquí empecé a organizar todos mis estabilobos que compré en Sam's Club y el organizador es de Liverpool, pero puedes también encontrarlos en Miniso o en tiendas en línea como Amazon. Ok, estos organizadores los compré en Prichos y aquí puse unos cute lavables y en este otro puse los Monami Plus 3000. Ok, en este organizador de acrílico que compré en Miniso puse los Bipsqueak de Crayola ya que se ven súper bonitos aquí metiditos. En este otro que también compré en Miniso metí todos los cute brillantes o con brillo y unos Crayola metálicos junto con los cute metálicos. Y pues bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. No se les olvide suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes. Adiós.